Efectivamente esa ambulanta me sufoca Lo dice la gente, esa negrona me provoca Cuando baila el guaguancó, que problema en la cintura Es un rico vacilón, un complain de sabrosura Efectivamente esa ambulanta me sufoca Lo dice la gente, esa negrona me provoca Cuando pasa por mi lado, yo te digo mi piroco Te lo juro en ese lado, que me estoy volviendo loco Efectivamente esa ambulanta me sufoca Lo dice la gente, esa negrona me provoca Negra que sufoca Efectivamente esa ambulanta Negra que sufoca Me aseguro me está volviendo loco Negra que sufoca Cuando pasa por mi lado, no me mira al pasar Negra que sufoca Ay negra, no seas así Negra que sufoca No, no me trates tan mal Negra que sufoca Te lo juro, buen selado, lo mejor del repertorio Olé, Dios bendiga el niño a la noche La hora, el minuto y el segundo que le viola fe Olé, olé Pero Bobo, no me hagas eso chica Bobo No me camines así que me vuelves loco Bobo Bobo chica, por tu papita, no me hagas eso Bobo P.E.P.O.D.O.S.E. P.E.P.O.S.E. P.E.P.S.E. P.E.P.O.S.E. 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 Es un long plain de esa grosura P.E.P.O.S.E. P.E.P.O.S.E. Cuando mi negra mueve la cinturita Deja que sufocación, vacilón que rico vacilón cuando me mira el guayas Deja que sufocación, ya la estoy acostumbrando Deja que sufocación, a mi manera de bailar Deja que sufocación, yo tengo el presentimiento que mía será Ahora en el todo el conjunto cachana Deja que sufocación, que linda melodía cuando ella camina Deja que sufocación, de la que sufocación Oye Wenselao, esta media convencida Deja que sufocación, ya seguro que conmigo se va a casar Negra que sufocación, esa negra ya es toda mía Negra que sufocación, efectivamente esa mulata La 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 Música Música